Sabemos la exigencia de nosotros, sabemos la clase de jugadores que hay, pero bueno, hay planteles que también, la NU tiene un plantel de la puta madre y bueno, no sé si lo criticarán como lo critican a nosotros, como se siente acá, pero lo que te quiero decir que por ahí en este último tiempo, uno que lo ve de afuera, quieren crear que está todo mal en Colón, y no está todo mal muchachos, no está todo mal, tenemos 15 puntos, vamos a hacer todo lo posible para que Colón esté peleando ahí arriba, y no está todo mal, el que quiera hacer ver las cosas mal, que se preocupe por el que la quiera hacer ver, nosotros vemos las cosas bastante claras y las tenemos bien, tenemos que seguir trabajando, mejorando y tratar de terminar lo más arriba posible. Siempre en Colón se han armado buenos planteles para pelear el campeonato, pero bueno, eso viene pasando desde hace, yo hace 3 años que estoy acá y viene pasando eso, y bueno, obvio que la gente va a estar molesta, que va a querer salir campeón, que quiere ver un Colón protagonista, y por ahí de local no lo venimos demostrando hace bastante, pero también eso no, que no tape por ahí lo bueno que estamos haciendo de visitante, y que el equipo ha perdido un solo partido, y que vamos a ser protagonistas, vamos a ser protagonistas, vamos a llevar a que Colón esté peleando el campeonato, nada más. Lo que pasa es que por ahí molesta cuando te quieren hacer ver que está todo mal, y de parte de nosotros, loco, ¿por qué está todo mal? Si tenemos 15 puntos y hemos perdido un solo partido, por ahí nos demostramos el otro día que podemos estar peleando el campeonato porque empatamos de local, pero bueno, vamos a tener que ir a rescatar los puntos que perdimos el otro día de visitante y tratar de mejorar la campaña que estamos haciendo de local. Diego, ¿por qué crees que sea esto que vos decís que lo quieren ver mal? ¿A qué le atribuís esto? No sé, si te lo supiera lo diría. Es una ciudad que consume mucho, en todo sentido, es una ciudad futbolera, pero yo siempre lo digo, cuando te critican de buena fe, y sabés de quién viene y sabés cómo te critican, la aceptá, porque acá podemos opinar y yo puedo estar de acuerdo con vos o no, pero vos podés tener la palabra de decir lo que quieras, pero cuando ya viene para crear un clima malo, que todo está mal en Colón, ¿por qué? Si vos vivís el día a día con nosotros, lo que piensa cada jugador, lo que quiere cada jugador para Colón, y lo que quiere el cuerpo técnico, lo que quiere la directiva de Colón para Colón, el día a día lo vivimos nosotros acá adentro y sabemos lo que queremos, y sabemos que no está todo mal como lo quieren hacer pensar. Ahora, no toda la prensa analiza y piensa así, Diego. No sé, yo creo que la mayoría. Si te ponés a contar con los dedos, son uno o dos que hablan de buena leche.